Dos personas quedaron atrapadas en un vehículo que volcó la noche de este martes 23 de abril en el kilómetro 12 sobre la carretera que conduce a Apulo. Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Saravia, de 40 años, y Mariana Elizabeth Andrés, de 32. Según las autoridades, el accidente se originó por la excesiva velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas. Ambas víctimas fueron trasladadas hacia el Hospital de San Bartolo, en Ilopango. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, este es un informe de laprensagráfica.com.